Ya terminaste, veo que la figura central te contaría un referente, ¿no? Sí, esa pintura lo que tiene debajo del fondo es sellador, si no se sella los colores... Todos los alebrijes tienen colmillos, tienen alas, tienen varios ojos, tienen varias manos, no tienen una figura definida, entonces eso es interesante, porque lo mismo que en la capital, no hay un solo tipo de persona o alebrije. Entonces, que va a repartir el pastel en la fiesta, de hecho allá, al que ocurrirá el desfile, debe haber la materia prima, entonces tenemos que recurrir a metales. Nos encontramos todos, nos saludamos solamente cada año en vivo y pues compartimos alimentos con ellos. En la Ciudad de México, el Museo de Arte Popular organizó este desfile e hizo que el gremio de la cartonería se organizara, que empezara a crecer exponencialmente, tanto que se ha convertido en una industria que puede ofrecer elementos industriales a películas como, bueno, películas de gran taquilla, donde hacen cráneos monumentales, o nosotros que hemos hecho alebrijes y que se pueden replicar, este año son más de 200 piezas que participan. Los tipos de cálculo HD baby Exacto para hacer valería y no cocken.